¿Qué pasó en la cruz del caballo, don Alberto? Por si alguien no se ha enterado, dijo alguien. Se consumó nuestra salvación. Gloria a Dios. Y no sé si todos lo ven o lo saben así, porque hay diferentes maneras de recordar esta semana. Algunos no voltean ni siquiera a la cruz esta semana, van más de fiesta, más a otras cosas. Pero nosotros que hemos experimentado el amor de Dios, su misericordia, volteamos a Él con gratitud en este día. Absolutamente. Y no estamos llorando con dolor indecible. Estamos celebrando. Porque lo que Cristo hizo fue consumar lo que ninguna religión podía lograr, nuestra salvación. Ni lo que nuestras buenas obras pueden comprar. Así que sí recordamos con dolor que Él sufrió en lo humano. Pero espiritualmente hablando, ganó la salvación de la raza humana. Amén. Así es. Siete frases son las que dijo Jesús en la cruz. ¿Las puedo recordar, don Alberto? ¿Qué le parece? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se dice que no se sabe el orden cronológico exacto. Y este es lo que más o menos han acumado quienes estudian como ustedes, don Alberto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo Jesús al ladrón en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Le dijo a Juan, referente a su madre María. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es. Otra versión es, todo está cumplido. Y hoy quisiera que meditáramos en esta última que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la última de las palabras del Señor donde entregaba su espíritu al Señor, como siempre, siempre refiriéndose a su padre y encomendándose a él. ¿Qué te habla de esta última palabra? Bueno, inmediatamente después del clímax, consumado es. Primero habla del perdón sin límites. No saben lo que hacen, igual perdónalos, porque yo estoy tomando el lugar de ellos. Así que no les imputes a ellos el pecado. Estoy yo pagando en nombre de ellos. Y a través de cada palabra revela algo. La humanidad que tiene, cuando dice, tengo sed, lo cumbre para mí está en consumado es. Con lo que estamos haciendo, Padre, tú desprendiéndote de tu Hijo unigénito y yo entregándome para cumplir esta misión, consumamos la salvación del ser humano. Entonces luego viene esta última, ahora voy a descansar, Señor. Ahora, Señor, regreso a esta paz indecible que tengo contigo, mi Padre, y pronto estaré contigo en la eternidad. Como que siento que en esa última palabra es como diciendo, ya hice todo, Señor, lo que me pediste, lo cumplí. Lo que las profecías indicaban sobre mi persona, ya está todo realizado. Ahora me toca descansar a mí, Señor. Me llama la atención que en algún momento Jesús le acababa de decir al Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado, sin embargo, en esta última dice, aunque me siento abandonado, aunque me siento lejos de ti, en tus manos se encomiendo tu espíritu. Hay una cosa ahí que pareciera no hacer sentido, porque por un lado dice, me abandonaste, pero en tus manos le deja al que abandonó. Es la seguridad de que Dios finalmente no puede abandonar, don Alberto, no puede abandonar a su hijo. Siempre va a haber un remedio. Es como que fueran dos capítulos, Pastor. El primero es, me has abandonado, porque en ese momento lo que Dios miraba en Jesús era... A usted y a mí. A mí. Nuestro pecado. Sí. El pecado de toda la raza humana. Entonces Dios como que lo abandona. Pero pasa al otro capítulo, el capítulo de la culpa fue pagada, la sangre fue derramada, el precio ya fue entregado, ahora descanso, papá, en tus brazos. Y el Padre, lleno de amor, abraza. Claro. Abraza al que entregó su vida por los demás, porque finalmente vino con ese propósito. Es plan de Dios después de todo. El Padre así lo quiso, el Padre así lo planificó, y hay un cumplimiento. Cosa que también me habla don Alberto, que nosotros también tenemos un propósito, nosotros también tenemos una misión, nosotros también tenemos que cumplir algún propósito de Dios en nosotros. Entonces, también debemos de llegar a ese punto glorioso de decir, Padre, hemos cumplido, hemos corrido la carrera en tus manos. Hay que saber también morir. Y probablemente, José Luis, hay momentos en que nos sentimos abandonados. ¿Verdad? Seguro. Hemos orado, Dios no nos contestó aparentemente. Nos hemos portado bien, las cosas no han sucedido como esperábamos. Estamos siempre en la iglesia, cumplimos con todos nuestros deberes, pero la hija se extravió, el marido nos insultó, la economía no funciona bien, y de pronto sentimos que Dios nos abandonó. Y tenemos que pasar al siguiente capítulo, porque Dios jamás abandona a nadie. En tus manos, en tu poder, en tu nombre, el nombre de Él es nuestra seguridad. Torre fuerte es el Señor. Así que, del abandono pasamos a la confianza, de la turbulencia pasamos a la paz. Y lo que Jesús experimentó puede ser nuestra propia experiencia. Descansar en Dios después de mucha tormenta y de mucha incertidumbre, porque Él siempre nos va a sostener. Así que, lo que Cristo hace durante esta semana, Semana Mayor, Semana Santa, como algunos la denominan, fue la consumación del perdón, la exposición más alta de la gracia, el asegurar a la raza humana no tengan temor. Esta es una nueva época, es la estación de la gracia, es cuando, a pesar de que ustedes, los seres humanos, no pueden, yo lo logré en nombre de ustedes y mi Padre les recibe. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está cumplido, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siete frases que Jesús dijo en la iglesia. Amén. 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 Amén.